Orden y patria Somos emblema, carabineros de la nación Si el mal acecha la paz del nido Con la inocencia se cobrinco Vamos sin miedo tras el bandido Somos el dejo, el protector Nuestra bandera flamé al viento Como un heraldo de bienestar Nuestros clarines son el acento Con que sus dianas cantan la paz Otros la vida gocen en calma Disfruten ellos dicha y solaz Nosotros vamos tras de la palma El sacrificio nos brindará Duerme tranquila Niña inocente Sin preocuparte Del bandolero Del bandolero Que con un sueño Dulce y sonriente Del aguamante carabinero Duerme en el tema La sombra oscura Que allá en el valle Subtítulos Nosotros somos Carabineros de la nación Carabineros de la nación Nosotros somos Carabineros de la nación Carabineros de la nación Carabineros de la nación Carabineros de la nación Coral El anuncio